Desbújate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer